3, 2, 1, hoy es 4 de septiembre de 2024, son las 7 y 56 de la mañana, seguimos con Gen2Linux, Gen2Linux en el Hewlett Packard ProBook 430G3. Bueno, ya sé que es una distribución para usuarios avanzados, de hecho me dejaron un comentario que decía que, ¿quién quiere este dolor de cabeza que se llama Gen2Linux? Pero bueno, lo que estamos es aprendiendo sobre Gen2Linux y estamos aprendiendo sobre la marcha y haciendo los videos. Entonces, esta configuración que tengo, vamos a mostrarla con un NeoFetch. Estamos haciendo la instalación o la configuración de Gen2Linux en el Hewlett Packard ProBook 430G3. Y en este momento tiene una instalación casi que mínima con el sistema base, con XORG y con un gestor de ventanas que se llama Qtile o Qtile. Como saben, este canal se ha especializado de alguna forma en gestores de ventanas tipo mosaico, porque es lo que estoy utilizando yo en este momento. Qtile es el gestor de ventanas que estoy usando y he usado BSPWM y 3, esos 3 casi que son los únicos que he utilizado. Pero, en fin, entonces, había pensado inicialmente mostrar nuevamente el proceso de instalación de Gen2Linux. Pero, hablando con Diego Guzmán en el server de Discord. Diego Guzmán, un saludo para Diego, que Diego es una de las personas que más me ha colaborado en el canal, aportando ideas, con scripts, en el server de Discord, prácticamente es mi jefe. De nuevo, muchísimas gracias a Diego. Entonces, nos surgió la idea de que, si tenemos Gen2Linux, que es una distribución de Linux súper rápida, podríamos compararla con otra distribución de Linux, que se llama Alpine Linux, o Alpine Linux, que también yo la probé y la estoy utilizando en los meses de enero y febrero de 2024, enero, febrero y en marzo, creo que la quité. Pero, podría ser que podríamos hacer esa comparación para hacer un frente a frente Gen2Linux frente a Alpine Linux. Solo que, Alpine Linux, en lo que yo lo estuve probando, es muy complicada de configurar, si intento configurarle un gestor de ventanas. Entonces, estaba pensando, más bien hacer la comparación de Gen2 y Alpine Linux, utilizando un entorno de escritorio. Y el más ligero, digamos, o el que me gusta a mí, es XFCE. Entonces, lo que quiero hacer es, hacer la instalación del entorno de escritorio XFCE, partiendo de esta instalación casi que mínima. Ya mostré dos o tres videos mostrando esta instalación. No he mostrado el video de cómo configurar el servidor gráfico X sobre G, ni Qtile, pero eso lo haré próximamente. Pero, en este momento, quiero aprovechar esta instalación para hacer, para instalar XFCE, para ver cómo se comporta. Entonces, ah, bueno, y también, agradecer de nuevo, tanto a Gabriel Parry, como a Natasha, Natalia, que me han colaborado bastante con la configuración, y con el aprendizaje de Gen2Linux. Entonces, precisamente, recogiendo una de las, de los tips de Natalia, de Natasha, las actualizaciones de Gen2Linux, o si le vamos a instalar algo, lo mejor es hacerlo, más si vamos a instalar un entorno de escritorio. Es decir, voy en este video a instalar un entorno de escritorio XFCE. Entonces, para eso, lo mejor es pasarnos a una consola TTY. Control-al-F3, por ejemplo. Control-al-F3. Espero que se esté viendo. Aquí vamos a ingresar como root. Root. Ok, ahora sí, root y el password. Ok. Listo. Entonces, aquí voy a dar un date. Recuerden que lo que estoy haciendo es una instalación de Gen2Linux con una mezcla de paquetes binarios y paquetes compilados. Entonces, vi que XFCE, que es el entorno de escritorio que voy a instalar ahora, tiene unos paquetes en los repositorios de paquetes binarios. Así que, espero que la instalación sea rápida. Entonces, de referencia, aquí en el date dice que son las 8 de la mañana, un minuto. Dice T-5, es decir, hora local. Hora local en Colombia. Entonces, vamos a dar los comandos para actualizar el sistema. El primero sería emind espacio menos menos auto espacio sync y damos un enter. Recuerden que esta instalación la estamos haciendo en un portátil del año 2015 que solamente tiene, aquí voy a dejar otro NeoFetch. Como para dejarlo de referencia, aquí se ve más grande, un computador portátil del año 2015 con un Intel i5 de sexta generación, 10 GB de memoria RAM DDR3. Entonces, lo que pretendo con estos videos y al mostrar y dar la hora es ver qué tan factible o qué tan viable es hacer la instalación en un equipo tan antiguo y cuando vayamos a hacer la actualización, cuánto tiempo va a tomar toda esa actualización. Si se justifica o no tener un sistema Gen2Linux con paquetes compilados, con binarios, con flatpack en un equipo tan antiguo. Entonces, ya dimos el primer comando emaint para sincronizar los repositorios, pero ahora sí vamos a dar el comando para actualizar el sistema. Entonces, como estoy usando una combinación de paquetes binarios y paquetes precompilados y binarios, el comando que mejor me ha funcionado es este emers menos u minúscula d mayúscula u mayúscula a minúscula v minúscula espacio menos menos w i th guión medio v devs devs igual yes espacio arroba word para que se actualice todo el sistema. Esta es la mejor combinación que me ha funcionado con con la este es el mejor comando que me ha funcionado con la configuración que tengo actualmente. y siguiendo con la hora son las ocho y cero cinco aunque el sistema como tal lo actualice el día de ayer es decir tenemos doce horas sin actualizar aún así aquí dice que se deben actualizar dos cuatro cinco paquetes cuando cuando aparecen en verde es que se tienen que compilar cuando están en color morado violeta es que son precompilados así que esto tal vez se va a demorar demasiado maybe listo el número uno ahora va el dos listo el dos sigue el tres por ejemplo aquí dice que tiene si se alcanza a leer aquí dice cuarenta de trescientos sesenta en ocasiones en ocasiones he leído cincuenta de cuatro mil eso significa que se va a demorar media hora en este caso unos dos minuticos tal vez ok las ocho y quince es decir que esta actualización de los cinco paquetes tomó unos diez minutos el siguiente comando que hay que dar es un client un client normalmente sería emerge menos menos dev client aunque de nuevo debemos tener cuidado con este dev client ahora si está mi sistema actualizado y vamos a instalar xfce entonces estoy mirando la wiki de gen to linux en esta ocasión nuevamente lo mejor es ver la wiki en inglés porque la wiki en inglés está actualizada estuve revisando y la wiki en español sigue hablando de qt4 y de un perfil o un profile muy antiguo entonces lo primero que tenemos que estar seguros es que nuestro computador o nuestra instalación tenga el perfil de entorno de escritorio en este caso o al momento de hacer el video el perfil que se está utilizando es el perfil 23 eso lo verificaría con ese leg profile list y creo que tal vez si hago un grep entre comillas un asterisco vamos a ver si me funciona así esto ahí está ese es el profile que tenemos instalado el perfil 23 de entorno de escritorio entonces para para instalar xfce lo primero que recomienda la página es evitar las dependencias innecesarias para eso tenemos que crear un archivo voy a ir a cd slash etc portals package use y aquí doy un ls y aquí voy a crear un archivo que se llama xfce entonces le voy a dar nano xfce y en este archivo le voy a poner app guión medio text slash poplar espacio menos qt5 ahí está arriba dice app guión medio text slash poplar menos qt5 espacio ok damos control o y luego control x y como actualiza vamos a dar aquí un history como actualizamos las banderas o los flags necesariamente tenemos que volver a actualizar el sistema es decir volver a dar el comando 410 aunque ya va a ser mucho más rápido ok solamente estamos actualizando la información de los flags de las banderas entonces se supone que también para vamos a instalar una versión mínima de xfce y para eso vamos a instalar bueno primero dicen que deberíamos instalar uno que se llama xfce 4 notify de bueno vamos a dar aquí un date son las 8 y 20 y vamos a dar en emerge menos menos ask menos menos one shot xfce guión medio extra slash xfce notify de el one shot por lo que tengo entendido es que se actualice digamos o se instale una sola vez y que no quede dentro de no se agregue a los a los archivos para que se actualice cada vez que actualizamos el sistema aunque aquí dice creo que me equivoqué ah un momento hold on please es xfce 4 ahora si dice que va a instalar xfce el notify ok perfecto ahora si seguiría instalar xfce vamos a utilizar el paquete xfce 4 guión medio meta esto también tiene unas banderas o unos flags pero vamos a darlo así en ese momento a ver si nos funciona menos ask de otra forma modificaríamos nuevamente algún archivo xfce a un momento que estamos primero el date 822 ahora si emerge menos menos ask xfce guión medio base slash xfce 4 raya meta vamos a ver si la configuración actual que tenemos de las banderas de las flags con la configuración que tenemos pasa la prueba y de nuevo me equivoqué xfce xfce la mayoría como les decía la mayoría están en color morado violeta así que se supone que va a ser más rápido vamos a ver 8 y 23 damos un enter esto si va a tomar bastante tiempo 1 de 30 30 paquetes observen cuando es de color morado son paquetes binarios más rápido ok aquí ya está terminando efectivamente las 8 y 43 de la mañana vamos a ver aquí de nuevo un date 8 y 43 de la mañana terminó la instalación mínima de xfce vamos a dar aquí un history un history solo para mí entonces instalamos ya el paquete xfce 4 meta de nuevo es una instalación mínima o una configuración mínima de xfce pero bueno ahora si volvemos a la interfaz gráfica vamos a cerrar esto y nos salimos de esto que sería cuta y lo cutile y aquí vamos a reiniciar el sistema mejor solo por la mala costumbre reiniciamos finalmente es decir más o menos nos tomó unos 45 minutos 45 minutos instalar un xfce un escritorio xfce mínimo de nuevo en gen to linux utilizando o dando como prioridad los repositorios de paquetes binarios ok algo que me faltaba era configurar el audio aquí en gen to linux voy a utilizar pulse audio y pavu control o pavu control es como más sencillo es como más sencillo de configurar a diferencia es decir últimamente estoy utilizando pilewire o pipe pero creo que pulse audio es más sencillo de configurar solamente le di emerge espacio menos menos as pulse audio y pavu control y observen se van a instalar no sé dónde está el número dos cuatro seis siete ocho nueve paquetes de los cuales siete son binarios así que se supone que va a ser rápido ok instalado el control de volumen pavu control y pulse audio en total unos siete minutos esta instalación vamos a dar aquí un reboot solo por porque ajá no sé no sé no sé díj ok ahí tenemos ya esto es la idm damos el software linux del 1 al 4 y aquí tenemos xfc está ahí ahí está ejecuta el con wayland pero con light m no funciona ahí está arrancando xfc jen to linux en el jure packard probu 430 g3 kernel 6.6 punto 47 el apta índices 56 segundos bueno en este momento son las me vamos a dar aquí un date en este momento son las 9 y 42 porque hice una instalación adicional que me faltaba del del audio del audio con pulse audio vamos a ver si lo reconoce ahí está funcionando el audio free menos h de nuevo teclado en inglés ls blk la instalación entonces la estamos haciendo en el disco sdb la idea como tal es instalar en el disco sda alpine linux para hacer después un frente a frente de alpine versus gento linux recuerden en este canal nos complicamos al máximo la vida y vamos cambiando para hacer una frase de cajón como es lo único constante en este canal es el cambio entonces aquí tenemos ya internet firefox una configuración mínima de xfc próximamente próximamente tenemos gentu linux gentu linux vea ya están apareciendo dos vídeos míos interesante gentu linux welcome tendremos el mano a mano de gentu linux versus alpine linux recuerden que alpine linux yo lo estuve probando en enero febrero y marzo de este año aunque al final en alpine linux casi nunca no hice no hice vídeos con la configuración final pero vamos a utilizar o vamos a instalar en el otro disco duro o en la otra unidad en el sd a vamos a instalar alpine linux la idea sería utilizar la versión la versión extended x86 64 y configurar el entorno de escritorios xfc así tal cual un mano a mano próximamente aquí vamos a dejar un abre abrebocas de el desempeño blender open movie charge funcionando calidad 2160 me gusta el desempeño me gusta muchísimo el desempeño super rápido ahí está próximamente entonces instalaremos alpine linux para hacer la comparación alpine versus gentu linux ahora sí me despido saludos a exposed a los a a a 1 a a a a a a